Bueno pues, vamos a dar arranque a la sesión del día de hoy del Seminario de Diseñantes. Nuestro ponente hoy es nuestro compañero del departamento de la Universidad de Ciencias, Isaac, Rosa Suárez, que nos va a hablar sobre la introducción a los CDX módulos de secciones de RAS en vectoriales y el teorema de CER-SUA. Entonces con ustedes Isaac y gracias a todos. ¿Qué tal chicos? Bueno, esto es una especie de introducción a por qué nos gusta la topología algebraica, por qué hay que estudiar análisis y por qué todo este mundo está súper cachondo. Bien, la topología algebraica, la topología en general, lo que busca son invariantes topológicos, o sea, espacios topológicos y funciones topológicas. O sea, con cualquier otra rama de la topología, de la topología de CAST, lo que se busca son encontrar invariantes. Entonces, resulta que hay un invariante en una categoría, en una subcategoría de espacios topológicos que yo pienso que es como el invariante perfecto. Esto tiene que ver con un teorema muy importante que yo pienso que motiva los siguientes resultados de los que vamos a platicar, por un lado. Pero, entonces, hay que pensar en la categoría de espacios topológicos compactos y halogos. Entonces, el teorema de Gelfand lo que dice es que que si X y Y son espacios topológicos compactos y halogos, entonces, X es homemorfo a Y, si, solo si, el anillo de funciones continuas de X es isomorfo al anillo de funciones continuas de Y. Fíjense, aquí realmente hay dos teoremas. Además, CDX, el anillo de funciones continuas, lo podemos pensar como la colección de funciones que van del espacio topológico X en K, donde K son o bien los reales o los complejos. Naturalmente, esto tiene una definición, se le puede dar una estructura de anillo computativo con 1. La suma de funciones, pues simplemente es la función que a cada X se le asigna F de X más G de X. El producto de funciones, pues es la función que a cada X se le asigna el producto de sus imágenes. Y además, hay una función que le llamo 1 barrita, que es la función constante 1, que es 1 barrita de X, pues es la función 1. CDX junto con estas operaciones le da estructura de anillo computativo con 1. Entonces, pues una primera observación es que C resulta ser un functor que va de la categoría de CT2 en la categoría de anillos computativos con 1, es un functor contravariante. Se le puede dar mucho más estructura, cualquiera que haya estudiado algo de análisis, le ha dado un montón de estructura a este espacio. Puede ser que le den una estructura de latiz superior o latiz inferior, considerando las funciones supremo. Me gusta llamarles así. O una estructura de latiz inferior al asignar este elemento, al asignar, considerar esta función. Es así ver que estas dos funciones resultan ser funciones continuas. Con el orden usual en los reales, obtenemos, podemos conseguir que CDX tenga una estructura de latiz superior y latiz inferior completas, es decir, existe, dadas cualesquiera dos funciones, existe la más chica que supera las dos, y dadas cualesquiera dos funciones continuas, existe la más grande de todas las que son más chicas que las dos. Entonces, este espacio tiene muchísima estructura, pero cuando X resulta ser un espacio compacto y Hausdorff, entonces basta su estructura de anillo computativo con uno para probar, para tener este resultado. A ver, un lado de este teorema es obvio, o sea, si X es homilomorfo a Y, entonces por la futorialidad del functor C, esto me implica que CDX va a ser pisomorfo a CDY. Y para el regreso de este teorema, lo que hay que hacer es dar toda una construcción. Ya cuando... ¿Qué es un functor? Perdón. ¿Funtor? ¿Sabemos qué cosa es una categoría? No. Ok. A ver, una categoría es una colección de objetos y flechas, los objetos quién sabe qué sean y las flechas tampoco, sabemos qué cosas son. Las flechas se les llaman morfismos y tienen varias propiedades. Entonces, entre cualesquiera dos objetos, la colección de todas las flechas que hay entre estos dos objetos resulta ser un conjunto. Cada objeto, para cualesquiera tres objetos, existe una operación. A las flechas se les llaman morfismos, entonces existe una operación entre cualquiera tres objetos. Que va de los ohms, digamos que los objetos son A, B y C. Que esta operación a un objeto G y a una flecha G, y a una flecha F, ¿sí? La mano a una flecha que nos gusta anotar como G compuesta con F. Normalmente en casi todas las colecciones de estos bichos, ¿no? Que se estudian hasta la licenciatura. Esto suele ser la composición de funciones. Además, para cada objeto hay, o sea, las flechas, estas son las flechas que van de B en C. Para cada objeto existe un elemento que se le llama morfismos de A, que pertenece a los ohms de A en A. Y esta flecha las hace justamente como de la identidad, ¿sí? Es decir, al aplicarle esta operación con la identidad de alguno de los dos lados, resulta ser siempre igual a la otra flecha. A la otra flecha, no le diga. Y además cumpliendo una propiedad más, que para cualquiera cuatro objetos, resulta que esta regla, o este producto, es asociativo. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo H compuesta con G, compuesta con F, esto va a resultar ser lo mismo que H compuesta con G, compuesta con F. ¿Sí? Cuando tenemos todas estas cosas, es decir, una colección de objetos y flechas que cumplen estas cuatro propiedades, entonces decimos que tenemos una categoría. Ahora, un functor entre dos categorías, un functor entre dos categorías, ¿sí? Es una asignación que va de los objetos de C a los objetos de D, que manda a cada objeto en C, en un único objeto en D, que además tiene la propiedad, tiene las siguientes propiedades. Bueno, hace muchas cosas. O sea, es una asignación que manda objetos de C en objetos de D, que manda a flechas... a una flecha que va de A en B, la manda a una flecha en la categoría en la categoría D, que va de F de A a F de B, o bien va A esta flecha F, normalmente la denotamos como F de F. Cuando va en este sentido la flecha, entonces decimos que el functor es covariante, si siempre invierte el sentido de la flecha, entonces decimos que el functor es contravariante. Entonces, manda objetos en objetos, flechas en flechas, respeta la regla de composición, eso quiere decir que F de G compuesta con F es lo mismo que F de G compuesta con F de F, en el caso de la variante, o bien es F de F compuesta con F de G, en el caso covariante. Contravariante. Contravariante. Este, manda objetos en objetos, flechas en flechas, respeta la regla de composición y manda la identidad en la identidad. O sea, eso quiere decir que F de la identidad en A resulta, esta es una flecha que pertenece a los ON de F de A en F de A y resulta que esta flecha no va a ser otra más que la función que definí hace rato como la identidad es de A. Cuando se cumplen todas estas cosas, entonces decimos que esto es un juntor. Entonces puede ser muchas cosas de lo que diga en adelante que vamos a entender muy bien. Este, el punto es que cuando tienes un juntor siempre tienes un invariante. Este, porque si supongamos que tenemos un juntor como en este caso que es contravariante, entonces tenemos dos objetos que son isomorfos en cierta teoría, lo cual quiere decir que existe una flecha que va de A en B de tal forma que esta flecha es un isomorfismo. Esto quiere decir que existe la flecha que va al revés y tiene la propiedad de que F seguido de F a la menos 1 es igual a la identidad de A y F seguido de F a la menos 1 es igual a la identidad en B. Entonces si F es un juntor contravariante entonces F de F es un isomorfismo entre entre F de A y F de B. O sea por un lado tenemos que F de la identidad en F en A ¿sí? esto es igual a la identidad en F pero esto por otro lado es igual a F de F a la menos 1 compuesta con F y esto en el caso contravariante es lo mismo que F de F compuesta con F de F a la menos 1 entonces esto quiere decir que esta junto con este a este lado te da la identidad y haciendo las posiciones del otro lado te da la otra identidad entonces eso quiere decir que cada vez que tienes un functor tienes ¿cómo se llama? tienes un invariante o sea tienes algo que no te deja fijo bueno entonces lo siguiente a ver si me lo voy a echar muy rápido entonces por un lado la demostración de esta teoría en A lo que te dice es dado que este es un punto hace falta hacer una prueba pero si lo ves este ¿qué creemos? entonces lo que dice por un lado es que si estos dos son isomorfos entonces estos dos son isomorfos ahora para el regreso ah si lleve puesto flecha de regreso lo que hay que hacer es pensar en otra especie de 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 este no no es exactamente un punto pero si es un invariante si A es un anillo conmutativo con 1 entonces podemos pensar en algo que se conoce como el espectro de A que esta es la colección de todos los P tal vez que P es ideal primo resulta que resulta que spec de A se le puede dar una topología se le puede dar una topología de tal modo que hacer spec es un tutorial es decir es decir que si yo tengo T que van de AM y A y T es un morfismo anillos conmutativos con 1 esto quiere decir que abre sumas abre productos y manda el número en el 1 entonces voy a tener un functor el functor spec va a mandar va a ser va a mandar cosas del espectro de B en el espectro de A y esta función T estrellita resulta que va a ser una función contiguera también es más o menos fácil probar que esto es un conjunto contra variante como les dije no es exactamente lo que quiero quiero otro conjunto que se conoce como el espectro maximal que es el conjunto de todas las M tal vez que M es un ideal maximal y resulta que el espectro maximal este es un subespacio del espectro de B simplemente considerando la topología del subespacio entonces lo que si sucede es que ideales ideales maximales o sea la imagen inversa de un ideal primo no resulta ser un ideal primo pero si tenemos un isomorfismo de anillos computativos con uno entonces si sucede que la imagen en vez de ideales maximales es un ideal máximo entonces en base a esto que estoy diciendo de la idea de la prueba de este teorema la idea es que nos fijamos en X y nos fijamos en CDX CDX es un anillo computativo con uno entonces le podemos asignar el espectro maximal si y hay una función que podemos mandar de X al espectro maximal que consiste en que a cada X en X lo voy a mandar a un conjunto que más tarde lo voy a estar usando que se llama M sub X que es el conjunto de todas las F que pertenecen a las continuas en X tal que F de X es igual a 0 este va a resultar segundo ideal o sea trivialmente se ve que es un ideal no sé si yo agarro cualesquiera dos funciones y las sumo cualesquiera dos funciones en M de X y las sumo pues es una función que se va a anular en X y si agarro una función en el conjunto de las funciones continuas y las multiplico por una que se anula en X esto me va a dar una función que se anula en X entonces cuando X es compacto y Haldorf entonces resulta que estos son todos los ideales maximales más aún la asignación de X a M de X se puede probar que es un homomorfismo ¿si? y entonces esta es básicamente la idea de la prueba porque X va a resultar ser homomorfo al X max de C de X pero si estos dos son isomorfos por lo que dije hace rato pues esto va a ser isomorfo va a ser homomorfo al max de C de Y y por la misma razón que esto será el homomorfo pues este va a ser homomorfo es decir la idea del regreso a la prueba consiste en reconstruir al espacio de X a partir de su millón de funciones contiguas este punto está súper chingón perdón por el francés este porque lo que dice es que toda la información topológica la puedo recuperar la información algebraica entonces pues esta es la idea de la motivación noten que son dos que vemos ¿no? o sea C de X lo puedo pensar como la línea de funciones continuas a los reales o a los complejos para cualquiera de los dos aquí un teorema con reales y complejos bueno en algún otro seminario había platicado este teorema sin nada no recuerdo ¿no? no, te pregunto ¿si? ¿de demás fallas si no cambia el campo básico? ¿cómo, cómo? ¿de demás fallas si no cambia el campo básico a otro cuerpo o otro producto mira estoy casi seguro que funciona que funciona para los cuaterniones a ver aquí aquí un detalle muy importante de la prueba no lo mencioné pero cuando X es un espacio compacto y Hausdorff entonces resulta que X es completamente regular de hecho resulta que X es T4 entonces X es completamente regular si solo si la conexión la conexión de todos los Z de F tales que F pertenece a Z de X donde Z de F son los ceros de F ¿sí? es una base de la topología de cerrados entonces entonces yo creo que si cambiamos el campo pues habría que dar una traducción de que significa completamente regular porque la prueba justamente pasa por esto entonces si son los reales o los complejos realmente no hay ningún problema porque completamente regular significa exactamente lo mismo ¿no? ¿sí? bueno entonces estas cosas motivaron lo siguiente a la teoría motivaron un montón de este tema motivó un montón de cosas por un lado todos los que están interesados en cosas relacionadas con el análisis como álgebra C estrella pues este teorema uno podría pensar en buscar cómo generalizar el teorema ¿no? por ejemplo quitarle que sea compacto y pedirle no sé que sea lindelof o que sea para compacto o que por alguna mejor sirva por el estilo ¿no? entonces en análisis suelen pensar en este conjunto que es el conjunto de todas las funciones tales que f es continua y acotada y se puede se puede o sea hay ciertas versiones muy similares a este teorema se me olvidó decir algo antes de comenzar la verdad es que no soy experto en nada de esto y nada de esto es original mío entonces es bueno mencionarlo aunque sea en algún momento o sea nada de esto es es mío tío entonces lo único que es mío es el ridículo que estoy diciendo aquí nada esto es mío mío bueno entonces lo que les voy a platicar a continuación tiene que ver con otra idea de cómo trabajar con este teorema que eso tiene que ver con la con otro functor que se llama la K teoría de un espacio topológico entonces para hablar sobre la K teoría de un espacio topológico necesito platicarles algo de otros objetos y algunos bichos medio raros que son la generalización de haces vectoriales más bien son haces vectoriales que son la generalización de la tarjete entonces definición cx un espacio topológico entonces un K haces vectorial es una tripleta un K vectorial etc es una tripleta que consta de un conjunto al cual le llamamos el espacio total una función P con sigmas y el espacio x continuo ¿sí? continua otra cosa cada vez que hable sobre funciones estas funciones son continuas excepto si digo lo contrario entonces consta una función continua a este espacio se le conoce como el espacio total además para cada x en x existe una n que pertenece a los naturales y una u que pertenece a las vecindades de x y una phi que va de la imagen inversa de u en u cruz k a la n homeomorfismo de tal forma este un ro que p a la menos uno de u p a la p a la menos uno de u compuesta con phi perdón la función va de phi seguida de la proyección en la primera coordenada resulta ser exactamente igual a la función p restringida a a la imagen inversa de u y 2 resulta que la imagen inversa de algún x que siempre esto lo vamos a notar como f de x sub 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 x o simplemente f de x o sea la fibra de la función p es un espacio vectorial un k espacio vectorial este que tiene la propiedad de que phi a la menos uno perdón phi restringida restringida a p a la menos uno de algún y es una función que va de f sub y en el unitario de y plus k a la m es un isomorfismo lineal si con la estructura obvia que se le puede dar al el comentario de y pues cada lineal además a esta conexión de parejas u coma de phi este se le conoce como sistema trivializador y a la colección de estos abiertos de los us y a la colección de los us se le conoce como cubiertos de idealizador de gas entonces lo que voy a hacer es definir una categoría o sea lo que voy a estar interesado son los ases vectoriales sobre x entonces voy a definir quienes son los subases entonces definición un subas vectorial de x y consta de un sub espacio e 1 lo que era el espacio total tal que para toda x en x e e 1 intersección la fiebre en x con respecto a las x es un k subespacio vectorial y además y además p restringida en 1 es as vectorial una una cosa que hay que notar es que cada vez que tengo un as vectorial pues la dimensión de las fibras resulta ser localmente constante entonces como es localmente constante es constante en cada componente conexa lo cual quiere decir que si x es con x entonces es constante un morfismo de aces f de aces si consta de una función f que va del espacio total de xi en el espacio total de eta de tal forma que f restringida a las fibras es lineal y además el siguiente diagrama como o sea la función f va de los espacios totales y resulta que conmulta conmulta no si lo había dicho hace rato pero a la función p se le conoce simplemente como proyección esta función p tiene que ser suprayectiva porque como para cada punto la imagen inversa del punto es un subespacio vectorial y los subespacios vectoriales no son vacíos entonces tiene que ser suprayectiva entonces pues estamos interesados en algo relacionado a que justamente esta función sea suprayectiva es decir tengo el espacio total x y x y p entonces esta es suprayectiva entonces nos interesan las inversas por la derecha ¿si? entonces esto tiene que ver con otra definición sea a un punto de x y es una función que va de a en el x decimos que s es una sección sección de x sobre a si aplicamos primero s y luego p esto resulta ser justamente la identidad en a cuando resulta que a es todo x entonces decimos que es una sección global de las muchas veces simplemente se les llama secciones naturalmente deben de existir secciones que hagan esta composición o sea que al componerlas me da la identidad en x es decir funciones s que vayan de x en el espacio total que esto sea justamente la identidad en x pero no es tan fácil demostrar que existen bueno esta la sección de cero luego a lo mejor hago ello pero no no es tan fácil demostrar que existen estas o sea siempre va a existir una inversa por la derecha pero probar que esta inversa por la derecha es continua es un poco difícil de hacer la prueba bueno entonces entonces sea x en x y sean s1 coma coma sm secciones de xy sobre algún lugar ¿no? decimos que son una base local si solo sin existe una u que pertenece a las vicindades de x de tal forma que para toda y que pertenezca a u el conjunto de las 6 en 1 de y es una base de f sub y de x de la definición de as vectorial es claro que siempre siempre se pueden definir secciones definidas en algún abierto de hecho para ser exactos en la cubierta trivializadora para cada uno de los abiertos de la cubierta trivializadora se pueden definir secciones estas secciones son funciones que para cada x son funciones que van de un cierto abierto u que pertenece a la cubierta trivializadora a un cruz k a la n definidas nueva rita de x es igual a x coma el vector canónico y entonces cada uno de estos abiertos pues eran homomorfos a mediante una función que se llamaba phi a la imagen inversa de un cierto abierto u y entonces esta función corresponde con una o sea esta composición que va de u hasta p a la menos uno de u resulta ser una resultante de secciones del as vectorial y el conjunto de estas composiciones es una base local de x donde u es el abierto trivializador asociado x entonces me dicen cuando están poniendo aburrido cuantos chistes bueno entonces ya les dije quienes son los objetos quienes son los subobjetos quienes son los morfismos pero esta categoría no es del todo perfecta no es no es tan buena cualquiera que haya trabajado un rato con álgebra se daría cuenta que en general cuando uno tiene una categoría le gusta hablar del kernel y del co-kernel asociados a los morfismos y resulta que que el kernel y el co-kernel o la imagen no no siempre son su base vectoriales entonces por eso voy a considerar un ejemplo ¿alguien se le cubre un as vectorial? ¿o esto es el tangente? si el tangente es uno si este es como el ejemplo dos de ases vectoriales o si el tangente si m es una variedad entonces el tangente junto con su función proyección resulta ser un as vectorial de hecho esa es la motivación de finir las vectoriales x cruzcara n si exacto ese es justamente el ejemplo este 0 ¿no? este es el 2 ¿y el 1? si, está bien entonces x cruzcara n junto con la función proyectar en la primera coordenada es una vectorial este iba a mencionar otros pero o sea podemos si las variedades están encajadas podemos pensar en el as normal y podemos pensar en muchos pasos pero no lo estoy mencionando ahorita porque voy a controlar el reloj pero pensamos en el intervalo 0 1 y justamente las producto o sea el intervalo 0 1 cruz los reales y entonces justamente voy a pensar en ese mismo ¿cómo se llama? voy a pensar en ese mismo espacio y voy a definir una función que vaya de estos dos espacios de tal forma que sea lineal en figuras entonces esta función f definida a a un x,r lo voy a mandar a a r a x,r claramente esta es una función que señala en fibras hace juntar este diagrama entonces es un morfismo de ases pero el el kernel de esta función o la imagen porque los dos no no es un as vectorial o sea ¿quién es el kernel de f? pues en el en el espacio total fíjense que está ¿cómo se llama? el cero cruz dos locales ¿sí? unión el intervalo cero coma uno cruz cruz el cero ¿no? ¿sí? o sea este es como el espacio total de f y esto no es localmente constante como como ¿cómo se llama? este no no tiene una dimensión localmente constante del cero pero solamente que la unión no es cierto el cero uno cruz cero eso no va a ser parte del kernel esos son justamente los que nos quedan al cero ¿no? o sea si esto va a dar algo de la forma x coma cero pues esto quiere decir que alguno de los dos es cero y eso va a ser cuando o bien r cero ¿sí? y x lo que sea o bien cuando x es cero el kernel de f lo define es como la función cero cero los conjuntos el kernel de f se define como la colección de todos los es que pertenecen a a de tal forma que f es igual al cero donde este es el cero en la fibra de f este sería como el espacio total asociado al kernel entonces entonces no siempre no siempre ni el kernel ni la imagen son son funcional son resultan ser vectoriales entonces tenemos el siguiente teorema que nos dice cuando dos pasos vectoriales cuando si se quedan en en la imagen perdón cuando estos elementos si se encuentran dentro de la categoría entonces el teorema dice así sea este un nofismo de ases vectoriales entonces la siguiente es vectoriales uno la imagen de f es un subas de chi dos el kernel de f que es su base de de chi tres la dimensión en fibras de la imagen de f es localmente constante cuatro la dimensión en fibras del kernel de f es localmente constante también es cierto cinco el pro kernel de f es un as vectorial la prueba es muy talachula no sé si es agarrarse la definición y a trote de asmo probar que es un as vectorial dando cubiertas trivializadoras de la imagen y del kernel ya sé esto es o sea este teorema es muy importante porque es como el teorema de caballo de batalla para saber cuando tenemos efectivamente un subaz de historia entonces este entonces ajá una una observación es que la si f es de de las vectoriales entonces la dimensión si la dimensión de f de la imagen de f es igual a k o sea o sea si la dimensión en un punto de de la función de la imagen de f es una cierta k entonces la dimensión de f sub y de la imagen de f es mayor o igual que k para toda y que pertenezca a alguna vecindad es decir la dimensión de la imagen va a resultar si va a lo que va a resultar es que la dimensión de la imagen siempre va a aumentar la idea de la prueba consiste en fijarse en un punto y entonces construir secciones locales de tal forma que estas secciones no no se anulen entonces construimos una especie de base local para la imagen y entonces como estas no se anulan en en x entonces y las podemos extender a una base a ver déjeme explicarlo o sea nos fijamos en s1 de x coma coma sk de x que pertenezcan a justamente f sub x de la imagen de f de tal forma que esta colección en x sean linealmente independiente entonces estas provienen de algún otro conjunto dado de alguna otra colección de secciones dadas en en el ac x que ahí les podemos extender hasta una base para el punto x y las podemos suponer que es una base local y entonces a la hora de que consideramos la imagen de esas lo único que puede pasar es que cierto determinante a una menor de tamaño kxk tiene que ser a fuerza mayor igual que c o sea esa es la siguiente la prueba de ese teoreto este bueno entonces supongamos que el si y eta son as vectoriales entonces se define el si más eta o la suma de y asociado a los ases y eta de la siguiente forma si consideramos el espacio total el si suma directa con eta como la colección de todos los pares e1 coma e2 que pertenecen al espacio el exil cruz e de eta de tal forma que la proyección en exil de e1 coincide con la proyección de las eta e2 y a este espacio total le asignamos una función p que es la función proyección que p de la pareja e1 coma e2 simplemente va a ser p de exil e1 o lo que es lo mismo p de eta de e2 es más o menos fácil ver que esto si es una vectorial de hecho la forma estándar en fin esto se puede ver que esto resulta ser el pullback de los dos aces ya no sé cuál poner en qué lugar si y entonces me fijo aquí en el pullback y entonces el pullback va a resultar ser un as vectorial sobre x o sea el pullback va a resultar ser un as vectorial sobre este y va a resultar ser un as vectorial sobre este pero además es un as vectorial sobre x este este ¿todavía no he dicho que me hice otra vez? Una historia O sea, lo único que he hecho es poner en el contexto Bueno, entonces Si Necesitamos una observación Si X es Para compacto Y Hausdor Entonces Y si X es un A vectorial Sobre X Entonces Vamos a curar Entonces XI Tiene una Métrica Riemanniana Y esto no se conscribe ¿Así? Sí Entonces Una métrica Riemanniana Es una función Que va De LXI Suma XI Este A Acá De tal forma Que es restringido a las fibras Es Supongo que no quieren ver que existe este, nos encantaría verlo, pero pareciera que es un poco tardado, ¿no? Sí, hay que construir una parte, hay que ver que dado que X es para compacto, existe una partición de la unidad, siempre se puede definir un producto emitido de manera local, y entonces la partición de la unidad multiplicada por estos productos que están definidos de manera local, definen algo de manera global, tienen justamente esta propiedad. Entonces, definimos gamma de Xi, como la partición de todas las X que van de X al espacio total de Xi, de tal forma que P, impuesta con X, es igual a la identidad en X, es decir, gamma de Xi resulta ser el conjunto de todas las secciones globales de X. Entonces, una proposición es que gamma de Xi es un C de X módulo, es decir, puedo pensar en S1 más S2 y esto definido en alguna X, pues simplemente es S1 de X más S2 de X, esto tiene perfecto sentido porque esta es la suma de fibra, y S2 de X multiplicado por A, evaluada en una X es justamente la función A sub X por S de X, S de X es alguien, es alguien que vive en la fibra, A de X es pues alguien en el campo, entonces, como justamente la fibra tiene estructura espacio-vectorial, entonces este es un elemento en espacio-vectorial. Bueno, entonces, cortando mucho, resulta que si X es para compacto y Xi es un A vectorial, entonces, para cualquier ETA sub-AS, ETA es un sumando y O. Básicamente la idea de la prueba de este teorema consiste en que me fije en cada fibra, proyecte de manera ortogonal, si se puede porque la dopliquis es para un cuanto tengo una métrica rimaniana, y entonces, pues en cada punto puedo proyectar ortogonalmente, usando el producto que tengo definido en cada una de las fibras, y entonces puedo definir una función que va de ETA, perdón, de Xi a ETA, de tal forma que sea su proyectiva en ETA, y entonces, por el primer, uno de los elementos que les dije que era muy importante para saber cuando algo era un sub-AS, como este sí es un AS, y es su proyectiva dicha función, entonces el kernel tiene que ser un sub-AS vectorial de Xi, y es más o menos fácil probar que justamente la suma directa del kernel con ETA me da justamente el AS vectorial Xi. cuando X es normal, si X es normal, entonces, y S es una sección, una sección definida en un abierto, en un abierto de ciudad de X, entonces se puede definir F', que pertenece justamente a las secciones del AS, de tal forma que S prima restringido de algún abierto W, coincida justamente con S restringido de algún abierto W, donde W se ababura, se queda contenido justamente en el abierto U. entonces, esto me permite, que este teorema que me permite extender secciones, me permite que las bases locales que estaban definidas originalmente para los abiertos trivializadores del AS, los pueda definir de manera global, es decir, necesitamos una observación, para cada X en X, con estas hipótesis, o sea, X la manfaatlor, existen S1, coma, hasta Sn, secciones de XI, de tal forma que el conjunto de las SIs, es una base local, de una base local de XI en X, entonces ya son secciones definidas, o sea, ya son secciones definidas en todo el AS, ya no solamente son funciones definidas en un abierto, lo que sí es que para un abierto, B sin A de X, ahí este conjunto de secciones siempre va a ser linealmente independiente en cada una de las fibras, bueno, de hecho van a ser una base, bueno, entonces, pues tenemos un teorema, y el teorema lo que dice es que este gamma, que va de los K, haces vectoriales, de X, a los, al conjunto de los C de X, módulos, que, a cada, a cada X, lo manda C de X, al conjunto de sus secciones, es, es, un functor, ¿sí? y la prueba también es, más un estado, o sea, más objetos en objetos, porque, porque ya habíamos dicho que, en un functor, los morfismos, los morfismos, van a estar definidos, como, gamma de F, este, va a ser igual a, gamma de F, aplicado a una S, va a ser igual a F, compuesta por S, entonces, gamma de F, definido de esa forma, perdón, gamma, sí, gamma de F, resulta que va a ir, de gamma de Xi, a gamma, de Eta, va a ser un morfismo, de serie de X módulos, y también la prueba, es más o menos, estándar, lo sé, ya voy, como se va a hacer, hasta, 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 que estés bien así con la luz, o quieres que te la prendamos, no, está bien, entonces, una observación, una observación, es que, observación y definición, vamos a llamar, en, a las producto, o sea, este, nada más lo voy a pensar, como el espacio total, o sea, por supuesto, es una tripleta, pero, ya lo voy a emitir, este, las producto, es, un, este conjunto, que así lo estoy definiendo, entonces, gamma, de las producto, es, c de X módulo, libre, finicamente general, de hecho, más aún, las funciones, que he definido hace rato, las secciones, que he definido hace rato, para justamente el producto, es, un conjunto, libre de generadores, este, 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 un lema, resulta que, para cada, para cada X en X, si X, es para compacto, entonces, se puede definir, un conjunto, de secciones, en I, y, las cuales, forman, una base, de fotograma, local, la base, state, un grupo, centídes, y, la base, 고맙ca, y, 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 Entonces, aquí hay un teorema. El teorema dice que si X es normal, entonces el funtó gamma es fiel en lo firme. O sea, lo cual quiere decir que si f y g son funciones que van de xi en eta, entonces, de tal forma que gamma de f es igual a gamma de g, entonces f tiene que ser igual a fiel. Aquí, necesito hablar de estos temas, si no, no se va a entender la prueba. Bueno, resulta que este funtó, cuando X es compacto y house-dog, no solamente es fiel, sino que además también es pleno. Entonces, para ver que es pleno, se demuestra lo siguiente. Si X es normal y house-dog, Entonces, gamma de xi, módulo el ideal maximal sobre dx de gamma de xi, es isomorfo a f sub x de xi. Donde m sub x fue el ideal maximal que definía cerrado. Es decir, es el conjunto de todas las funciones que se anulan en X. Además, el morfismo, de aquí para acá, el isomorfismo, manda a cada sección, la manda en S evaluada en X. Lo cual quiere decir que además, este morfismo es como muy natural. Entonces, teorema, sea X normal y house-dog. Si gamma, si F, es un morfismo de módulos, hacer X módulos. Entonces, existe un único F. El morfismo de AC. De tal forma que F es igual a gamma de F. Si lo cual quiere decir que este es pleno en flechas. Este, supongo que ya no quieren ver ningún detalle de esto. Voy a ver la continuación. El morfismo está dado por esta conjunción. Este de aquí es un morfismo de C de X módulos, por hipótesis. Esta simplemente es la proyección al cociente, dada por este teorema. Este es F de X subeta. Y resulta que esta composición se baja a F a gamma de C módulo N sub X de gamma de C. Este, pero este es justamente F sub X de C. Y entonces, esto me define en cada una de las fibras una función que se puede probar que es continuo y lineal en fibras. Es lineal en fibras porque toda esta composición es lineal en fibras. Entonces, falta un teorema y ya les digo cuál es el último resultado. CX es compacto y Hausdorff. Entonces, P es un C de X módulo proyectivo. C de X módulo. Entonces, P es isomorfo a algún gamma de C. Algún gamma de C. C y solo C. P es infinitamente generado y proyectivo. CX es compacto y Hausdorff. Entonces, la idea de la demostración es que CX es compacto y Hausdorff. Entonces, como para cada punto podemos considerar un abierto en donde existe una cubierta trivializadora. Esta cubierta trivializadora se le pueden definir secciones las cuales se pueden extender a todo el espacio base. Como el espacio es compacto podemos seleccionar un número finito de elementos de la cubierta. Con este número finito de elementos de la cubierta entonces tenemos un número finito de secciones asociadas a cada uno de estos abiertos los cuales para cada sección de las resulta que van a para cada sección de las podemos encontrar una combinación lineal en términos de funciones continuas las cuales me describen justamente esta sección. Puedo considerar un espacio producto un as producto de dimensión suficientemente grande y secciones trivializadoras de tal modo que para cada ¿cómo se llama? para cada una de las secciones de las EIs las mando a estas secciones que que construí de tal forma que me generan cada una de las fibras este y esto va a implicar que la función que manda EI en SI me define un morfismo de ACES el cual es localmente constante en la imagen la dimensión es localmente constante porque su dimensión va a ser justamente el ASXI con eso puedo demostrar que el ASXI resulta ser un sumando directo de ese AS producto este AS producto entonces este va a resultar ser un sumando directo de un de un de un CDX módulo finitamente generado libre y todo módulo libre de un finitamente generado resulta ser un módulo proyectivo finitamente generado entonces una de las implicaciones es como lo acabo de escribir y para la otra de las implicaciones pues lo que hay que hacer es suponer que que este es es isomorfo a un módulo este es un módulo proyectivo finitamente generado y entonces pues como P es un módulo proyectivo finitamente generado pues es un submódulo de un módulo libre como es un submódulo de un módulo libre y este proyectivo entonces este tiene asociado un sumando directo es decir F es igual a P más P' este este tiene asociado un as producto de dimensión suficientemente grande como este es un sumando directo entonces existe una función G que va de F en F tal que esta función resulta ser una proyección lo cual quiere decir que la imagen de G es igual a P y G cuadrada es igual a G entonces esta G tiene asociada un morfismo de ases del producto del as producto en el as producto que tiene justamente esta misma propiedad o sea F cuadrada resulta ser igual a F este nos fijamos en la imagen de G y este va a ser un va a resultar ser un asexi que tiene la propiedad del que Gama de xi que es igual a P entonces esto de algún modo demuestra que las dos categorías la categoría de ases vectoriales sobre Dx y la categoría de módulos proyectivos definitamente generados son equivalentes este es básicamente el teorema de Swann lo que sigue del teorema de Swann que es yo pienso que la parte que es muy sorprendente es que dado un anillo dado un anillo podemos considerar dado un anillo en computativo con 1 podemos considerar podemos considerar la colección de todos los P esta vez que P es proyectivo y infinitamente generado y puedo considerar la suma directa de estos módulos esta suma directa finalmente la puedo pensar como sub módulos de un espacio del espacio libre o sea de A al infinito donde este resulta ser el colímite del producto calciano de A con A o sea de la suma directa de A y esta suma junto junto con el mundo de Cero resulta que le podemos dar a este conjunto una estructura de de semigrupo de semigrupo con neutro con neutro el módulo el módulo C a esta estructura le podemos asignar le podemos dar la construcción de Grottenick y eso va a resultar ser la teoría K asociada a esta línea de manera análoga la suma de dos ases vectoriales con la suma de Whitney me define una especie de suma de ases vectoriales cada uno de estos ases ya probé que resulta ser un sumando directo de un de un as producto con n suficientemente grande entonces de manera análoga puedo considerar E infinito como X plus K infinito y esto está definido como un colímite y puedo pensar en la proyección a X es decir cada clase de isomorfismo de as vectorial lo puedo pensar como un elemento que vive aquí también puedo pensar en el as trivial con subespacio vectorial el subespacio cero y entonces esto me define un un monloide un semigrupo un semigrupo abeliano y la construcción de grubos cúndicos asociada a este se va se conoce como la teoría K del espacio X y pues el teorema es el Swann lo que dice es que la teoría K de X es isomorfa a la teoría K de C de X y pues esto último ya lo dije un comentario básicamente lo que me fue 3 eso ¿alguien tiene alguna pregunta? duda? comentario la confección de Grotendi era un idéntico en brazos ajá ok la construcción de Grotendi supongamos que A es un semigrupo abeliano entonces nos fijamos bueno ya nos fijamos nos fijamos en A plus A y entonces a las parejas este A coma B están relacionadas con un alfa coma beta y sólo si existe C de tal forma que A más beta más C sea igual a P más alfa más C entonces esto va a resultar ser una relación de equivalencia a las clases de equivalencia módulo esta relación que es básicamente como pensar unos enteros se les define una suma y se puede ver que A está de algún modo metido aquí mandando a cada A en la clase de equivalencia de A coma cero esta función va a ser una función con una propiedad universal o sea si G es un grupo si G es un grupo y yo tengo cualquier morfismo de de semigrupos lo voy a llamar A barrieta este entonces existe un único F que haga como tal este lado esta construcción de algún modo es natural y funtorial ¿alguna otra pregunta? ¿todo esto se ve en un pulso de 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 apología algebraica? este teorema particular casi no tarea la primera parte que fue todo lo relacionado con el teorema de Swann puede ser que lo veas en el curso de clases características la parte que es pues si lo verías en un curso avanzado o de análisis normalmente aquí después de que da el curso de algebra se estrella en análisis ahora un curso de teoría K por cierto yo digo que se debe decir teoría K y no K se debe decir o sea se dice teoría la novedad o teoría de revolución no revolución teoreña entonces puede ser que platiquen de algo de esto no no discurso o sea este teorema es un teorema muy famoso de hecho una prueba un poco diferente la hizo una prueba de este teorema hasta hasta que llegues hasta llegar aquí la hizo un alumno de GICO en su test de maestría no no Muchas gracias.